¿Qué es la narcovivencia en la provincia de Santa Fe y en particular en Rosario? La decena de atentados de mayo de 2018 a este agosto en el que nos encontramos ahora, en una demostración, como decíamos recién, de la escalada de narcovivencia en Rosario, con notas muy preocupantes. Lo comentábamos, lo decíamos, que el año anterior cuando se inauguraban los centros de justicia penal, estos nuevos tribunales penales, yo le preguntaba a los arquitectos que habían estado involucrados en esa construcción, en ese diseño, si todos esos vidrios, porque es un edificio ampliamente vidriado con la idea de la transparencia de que se ve de cualquier lado, si esos vidrios eran antibalas y me dijeron no, son vidrios comunes y corrientes, a las muestras de que no tenían la previsión para poder adelantarse a esto que terminó sucediendo. Con respuestas del gobernador Miguel Lipschitz, con respuestas del ministro de Seguridad Provincial, Maximiliano Cullaro, que no terminan de dejar tranquilos. Incluso los dichos de Lipschitz, que ratificó que él esperaba que en la Cámara se decidiera de la misma manera que se había hecho en primera instancia, cuando les toque revisar la causa de los monos, de parte de la defensa de los monos, dijeron que esa era una intromisión de parte del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Discusiones del lado de lo técnico, cuando parece ser que lo técnico no es lo primordial ahora mismo en la resolución del problema. Y con una ministra de Seguridad a nivel nacional, Patricia Bullrich, que dijo, a mí los canteros no me van a marcar la cancha. Lo cual demuestra que si en algo se ha podido avanzar, ha sido gracias a que por fin, gracias a lo que ha hecho este gobierno nacional en conjunto con el gobierno provincial, han podido empujar un poco el tema. Ahora, no se queda tranquila la gente, no se quedan tranquilos los jueces, no se quedan tranquilos los fiscales. ¿Cuáles serán las medidas que finalmente terminen tomándose y que puedan darle una solución a esto? Esperemos que los funcionarios públicos lo sepan y que estén a la altura del desafío que se presenta, porque cada día más, cada día más es más preocupante. Y si no se lo resuelve de manera rápida y efectiva, ¿qué nos deparará el mañana? Ya nos enteraremos.